Cristian, muy buenas tardes. Son 5.916 personas en el departamento de Antioquia que ayer corrieron con la suerte de ganarse el chance. Según los que creen en cábalas, esto es gracias a Mariana Pajón, pues el número ganador de la Lotería de Medellín fue el 800, el 8 dicen por el mes de agosto y el 100 por el número con el que compite Mariana Pajón. En total, Gana entregará 2.358 millones de pesos a las personas que ayer contaron con la suerte de ganarse el chance. De las premiaciones que se van a entregar, que son 2.600 millones el total por todos los sorteos, 2.300 millones corresponden a esta cifra, lo que es muy representativo porque es casi tres veces la premiación que se entrega un día promedio. Los sectores donde hubo más ganadores fueron el norte del Valle de la Burrá, el centro occidente, el sur y el oriente antioqueño, pero hubo dos casos especiales. Un en el municipio de Santa Rosa de Osos, donde un apostador ganó 50 millones de pesos y otro aquí en el centro de Medellín, donde otro apostador ganó 25 millones de pesos. Estuvimos hablando con algunos apostadores y también con venteros de Lotería y Chance. Según ellos, los antioqueños son muy cabalísticos y combinan fechas especiales a la hora de hacer sus apuestas. Situaciones que pasan desapercibidas en cualquier persona. Yo casi no me someto a esas fechas. De pronto sí a la fecha de nacimiento mía o de otro amigo así, pero no, por lo general no la hago. Más de una persona me dijo que lo hiciera y seguro que más de una persona ganó. Decía 1-0-0, pero nunca uno piensa en esa suerte, eso es una suerte. Por un momento esa es toda la información desde el centro de la ciudad. Soy El Quindaranjo para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.